Ojo no, debí de guardar un poquito para ahí. Listo, vengo. Listo, ya está. Ajá. ¿Ahora qué te alcanza? El otro secreto es hacer el lomo saltado por porciones, o sea, no poner todo a la vez para que no se saltee. Ok, perfecto. ¿Entonces te alcanzo los platos? No, vamos a poner acá. ¿Ese es mi plato? La fuente. Ah, la fuente. De acá va a salir. ¿A otra porción o nos sentamos ya? Yo creo que sí, lo podemos ir sirviendo, nos sentamos y conversamos tranquilos. No te voy a dejar nada, Iván. Ahí se tiene un filo. Ok. ¿Tú te sientas para acá? Sí, claro que sí. Para acá. Ya está. Los chicos que están acá alrededor, los camaroras, por los técnicos. ¿Qué tal? ¿Pero cómo huele eso? ¿Está sabroso o no el aroma? ¿Perdón, perdón? El aroma, ese lomo saltado, ese maravilloso. Espectacular. No estoy exagerando, espectacular. Si vieras las caras de los camarógrafos y los técnicos, que se han dado cuenta que no hay silla para ellos. Ok. A ver, pruébalo pues, a ver qué tal cocina. Sin arroz, sin arroz. Claro. No se olvidan, no hay arroz. ¿Se les sorbió el apetito, muchachos? Sí, oye, qué cruel. Me vas a, me vas a, tienen que mandar en un tupper, ¿ah? Después te mando, Augusto, después te mando. Claro. Ya está. Si sales electa, le vamos a poner el lomo saltado presidencial. Ah, perfecto. Listo, a ver. Un poco más de papita, por favor. Ya. Ahí está. Listo. Ya. Ya. Para mí, poquito nomás, porque si no, me excedí un poco en esta campana. Es verdad, ¿no? Porque no puedes rechazar, me imagino, todas las ofertas que te hace la gente, que me imagino que muchas muestras de cariño vienen de la mano con algunos platos típicos de muchas de las zonas que ha visitado. Sí, efectivamente. Y además, los dirigentes y simpatizantes de todo el Perú saben, por ejemplo, que uno de mis platos favoritos es el cuy. ¿Ah, sí? Y entonces, sí, en muchas de las zonas de las sierras siempre me han recibido cuy frito, cuy chactado, de todo tipo. Qué rico. Bueno, Iván, danos tu veredicto, por favor, que nosotros no podemos estar ahí sin probarlo. A ver. Sí, pero, a ver, ¿qué te parece si servimos del arrocito? Porque con arrocito, ¿qué le dices? Ah, sí. Claro, llegó, llegó. Este es el que ha hecho Marc, ¿no? Está hecho sushi. Ya está. Listo, a ver, ahora sí, como diría Héctor Lavó, llegó el momento de la verdad. A ver. Aprovecho. ¿Qué nos me pones? Espírate, me probó bien. Muchas gracias. Buen provecho, entonces. Teco, me imagino que estarás extrañando estar con la familia. Mañana, ¿cómo va a ser el día previo a lo que va a ser seguro una jornada muy tediosa y llena de mucha presión y tensión emocional debido a ya el momento decisivo de la votación presidencial? Bueno, mañana también tengo varias entrevistas pendientes, pero voy a darme un pequeño descanso también para estar con mis hijas y luego me voy a escapar en algún momento a hacerme un masaje. Bien, esta campaña ha sido larga y extenuante para todos, especialmente para ustedes, los candidatos. ¿Cuál es su balance y cuál es su llamado para aquellos todavía que están indecisos? Bueno, sí, efectivamente ha sido larga y ha sido polarizada los últimos días. Ha habido mucha agresión, lamentamos la violencia. Sin embargo, para mí ha sido muy gratificante tener tantas muestras de simpatía. Por ejemplo, en Trujillo, el mitin de cierre fue impresionante ver tantas personas en la Plaza de Armas. En Arequipa también ha recibido muchas muestras de cariño el día de ayer y bueno, y el mitin de cierre fue también impresionante la cantidad de personas que nos acompañaron. Si me permiten, es importante resaltar lo que Keiko está contando de Trujillo, porque hay que recordar que por la recargada agenda que se tuvo ese día, llegamos casi tres horas tarde más o menos. A Trujillo llegamos una hora tarde. A Piura llegamos tres horas tarde. Pero la plaza estaba llena, ¿no? Estaba llena, eran las once de la noche y había miles de personas todavía esperándonos. Gracias, gracias por estas muestras de cariño. Muy bien. Y el balance, perdóname Marisol, del mensaje a los indecisos. Yo creo que no ha llegado la hora de hablar de propuestas ni de planes, pero sí de reflexionar. De qué es lo que queremos para nuestro país, si debemos de pensar en el futuro, en el crecimiento, inversiones, puestos de trabajo. Sobre todo, ¿qué Perú queremos para nuestros hijos? Efectivamente, efectivamente. Y yo pido hacer uso del voto. Más allá de las dos opciones, obviamente, que prefiero que lo hagan por mí. Nuestra opción es la más seria, la más responsable. Tenemos un solo plan de gobierno, no cuatro. Tenemos las cosas bastante claras. Perfecto. Entonces, ha sido un enlace extraordinario, ¿no? Creo que para relajarnos y dejar de lado todas estas tensiones y debates políticos que ya... Yo creo que la gente, y me imagino ustedes, también los candidatos deben estar ya bastante hastiados, ¿no? Y bastante presionados ya por toda esta tensión política de los últimos días de campaña. Yo creo, Augusto, sí, efectivamente ha sido largo. Este, y ha sido muy intenso, sobre todo en los últimos días. Un intercambio un poco fuerte de adjetivos. Yo le deseo suerte a mi contendor. Y esperamos que ambos grupos respetemos la voluntad del pueblo el día 5 de junio. Bueno, Augusto, si me permiten, también en estudios y los televidentes, hay que reconocer lo siguiente. Durante todo el tiempo que nos ha tocado realizar el trabajo de informar en relación a las actividades de la candidata presidencial, nunca hemos tenido un problema para poder llegar a la candidata. Hemos hecho críticas, hemos hecho preguntas que teníamos que hacer como corresponde. Y escuchamos que Keiko ha reconocido también el rol y el papel que han cumplido los medios de comunicación en esa campaña, Keiko. Efectivamente. Yo respeto la opinión, las preguntas difíciles de los periodistas. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Así es que les agradezco que nos hayan acompañado en esa campaña, que nos hayan permitido transmitir nuestras ideas, nuestras propuestas, que nos hayan hecho las preguntas incómodas de rigor como debe ser. Y bueno, agradecerles durante todos estos meses que han estado a nuestro lado. Y ahora voy a contar la verdad y por qué lo hemos saltado, porque han habido varios días que hemos trabajado tanto que no nos han dado tiempo para almorzar. Sí, efectivamente han habido varios días en los que nos hemos seguido de largo y nadie en el equipo tuvo tiempo a almorzar. Aquí está la recompensa. Aquí está la recompensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Keiko Fujimori. Y vamos a estar ahora enlazados también con su contendor, que es Ollanta Humala. ¿Le daría usted algún mensaje en estas últimas horas previas a la campaña? Bueno, desearle suerte y espero que respeten los resultados. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias entonces también a Iván Lujo, nuestro reportero, a cargo de esta entrevista exclusiva con Keiko Fujimori. Ahora nos vamos a la casa de Ollanta Humala, donde está Richard Apolo.